La Tifa Bint Mohamed Al Makhdo, una de las hijas del emir de Dubai, vuelve a ser protagonista, ocho meses después de su intento fallido de huida. Todo empezó cuando se informó sobre su desaparición que, en realidad, fue un intento de huida de su familia. Poco después salió a la luz un vídeo creado por ella misma donde contaba los malos tratos recibidos por parte de su padre. Tras esto, ocurrió su desaparición y se supo que se había huido en un yate para buscar refugio en Estados Unidos. Una embarcación que fue capturada y la Tifa regresó con su familia. Mary Robinson y la princesa Latifa, foto, gobierno de Dubai. Pues bien. La Tifa Bint Mohamed Al Makhdo Se reunió con su Alteza Seija Latifa en Dubai. Las fotografías tomadas durante la tarde que compartieron juntas han sido compartidas con su consentimiento, dice el comunicado compartido. La Tifa está recibiendo el cuidado y el apoyo que necesita, indican también. Un documental polémico. Estas imágenes aparecen justo unas semanas después de que la BBC emitiera el documental Escapar de Dubai, el misterio de la princesa desaparecida, donde cuentan el plan fallido de la princesa, que estuvo tramando durante siete años. Gracias a la ayuda de Tina Johanna, instructora de Capoeira de la Tifa, y Hervello Bert, un agente galo, la Tifa pudo huir. El emir de Dubai junto a su segunda esposa y dos de sus hijos Tras la difusión de este documental, la familia real dubaití aseguró que la Tifa estaba en casa, sana y salva. Además, denunciaron las falsedades del mismo, dejando claro que todos estaban felices y deseando celebrar el cumpleaños de la princesa. Pero esto es dudoso, ya que en 2002 la Tifa también intentó huir a Omani, tras ser capturada por la autoridades, la mandaron a un centro de detención durante tres años. Algo que también sufrió otra de sus hermanas tras intentar huir mientras vivía en Londres en el año 2000, visto lo visto, parece que las hijas del emir de Dubai intentan, continuamente, huir en las garras de su padre. Por lo tanto, y como sería lógico, no son ellas las que deberían que ir a un centro de detención. Punto. Lo que está claro es que las intenciones del gobierno de Dubai es aparentar que son una familia feliz y unida. Punto. Lo que está claro es que las intenciones del gobierno de Dubai es aparentar que son una familia feliz y unida.